Buenas tardes, soy Jessica Mesa y traigo para ustedes las noticias más relevantes del diario de Chiapas. Beneficien al amanecer a 240.000 chapanecos mayores de 64 años, otorgando pensiones que también incluyen brigadas médicas, jurídicas, certeza y dignidad para todos los adultos mayores. Por otra parte, de manera simultánea, en varias ciudades del país, arrancó el concurso nacional para el otorgamiento de plazas docentes 2012-2013. A las 11 de la mañana de este pasado domingo, en Tuxtla Gutiérrez, la Escuela Normal Superior fue la sede del acto patrocolario de este concurso, al cual asistieron diversos representantes del ámbito educativo. Por último, las siete esperantes al título, señorita Chiapas y la actual representante de la corona, visitaron las instalaciones del diario, haciendo un recorrido por las diferentes áreas, a cargo de Gerardo Toledo Coutinho, director general de esta casa editorial. Comento para ustedes, Jessica Mesa. Comento para ustedes, Jessica Mesa.